Propietarios de vehículos y conductores que cubren la ruta Barranca Bermeja hacia el corregimiento La Fortuna y viceversa y que hacen parte de la empresa Cochem están preocupados por el estado actual en el que se encuentran debido a la instalación del peaje en Patio Bonito. Afirman que desde que empezó este proyecto se acercaron a la ANI para que les dieran una tarifa diferencial, la cual era de 4.400 pesos y fue otorgada en tiempo de pandemia. Hicieron acercamientos con la ANI en reuniones para que nos dieran la tarifa diferencial a las bucetas de Cochem, que son las que hacemos la ruta La Fortuna. Con esta tarifa diferencial el peaje cada pasada queda en 4.400 pesos. La plena es de 17.800. Nos aceptaron la solicitud y nos dieron este descuento, pero lo hicieron por pasada. Nosotros somos 10 vehículos y cada vehículo pasa 6 veces, tiene 3 recorridos, entonces nosotros pagamos bajando y subiendo. Mónica Duarte afirma que son solo 10 los vehículos que cubren esta ruta al corregimiento La Fortuna y que cada uno realiza 6 pasadas diarias. La tarifa diferencial es de 4.400 pesos y que le fueron permitidas 450 viajes mensuales. Sin embargo, solo les alcanzan para 12 días, lo que significa que después de este tiempo deben pagar la plena, que es de 17.800 pesos, lo que les cuesta un promedio de 106.000 pesos diariamente. Llevamos todo el año, desde el principio del año, haciendo la solicitud, hablando con la ANI. Primero nos dan, o sea, siempre nos han dado largues. Después de dos meses de la solicitud, por un derecho de petición que hicimos los propietarios, pues que dijeron, ay, venga, ustedes no han pasado esta documentación, y pues está bien, se les pasó la documentación. Desde el 8 de abril se les envió el último correo haciendo la solicitud nuevamente, y este es el día de hoy, que no han dado más respuesta. A esta problemática se suma la competencia directa que tienen con las empresas de transporte intermunicipal, que cuentan con la tarifa diferencial con alrededor de 2.000 pasadas, por eso hacen el llamado a la Autoridad Nacional de Infraestructura, para que les permitan 1.500 pasadas con los 4.400 pesos. Bueno, el llamado a la ANI es que por favor nos atiendan la solicitud del aumento de pasadas. Es todo lo que nosotros necesitamos, que caiga esa resolución, que esa resolución sea firmada, y podamos gozar nosotros de este beneficio. Porque si no nos dan este beneficio, pues, ¿qué nos va a tocar? O subirle el pasaje a los pasajeros, que en sí es la comunidad la que subiría, porque ellos son los que pagan del demás. Pues, o subirle el pasaje, y yo sé que a la comunidad no le va a gustar, a nosotros tampoco nos gustaría hacer eso, pero... Los propietarios y conductores que hacen parte de la empresa Copsen esperan que esta problemática sea solucionada, ya que después del tiempo cumplido de las pasadas, pagan alrededor de 80.000 pesos de sus bolsillos, de los cuales muchas veces ni siquiera salen de lo ganado en transportar a la comunidad, pues no se llenan los cupos.